en tu vida productiva, recuerden, estamos en nuestra campaña de construir nuestras propias máquinas financieras, nuestros propios emprendimientos y el primer paso es nuestra salud, nuestro cuerpo, nuestro primer emprendimiento, por eso está con nosotros Bea Del Olmo, experta en fitness, licenciada en comunicación social y Cristin Costa, también practicante de fitness y experta en temas de branding personal. La pregunta que nos llega a través de Arroba Gerencia para todos, dos preguntas para cada una, sus redes sociales y cómo es el día de cada una de ustedes para mantenerse de fitness. Bea Del Olmo. Feliz día, bueno, mis redes sociales es arroba Bea868 con B de burro, me puedes encontrar así en todas las redes, en todas las redes. Y bueno, mi día, yo me levanto muy temprano, generalmente me levanto a las 5 de la mañana y hago más o menos 45 minutos de cardio en ayunas. Hay que tomar en cuenta que yo soy atleta de alto rendimiento, yo compito en bikini, aparte soy acróbata y tengo un estilo de vida muy distinto, ¿no? Ok. Después de este cardio en ayunas, generalmente me como, por lo menos intento comer proteína y avena, suele ser huevitos, tres claras y una yema con 50 gramos de avena, yo como todo muy pesado a media mañana. Generalmente me como una porción de piña o melón o estas frutas que son de alguna forma diuréticas. Al mediodía, generalmente como pollo a la plancha con vegetales, puede que sea plátano o 50 gramos de arroz. A media tarde me tomo un scoop de proteína o me vuelvo a comer una frutita así, me queda esa ansiedad de dulce que generalmente da esas ganas de comer algo dulcito en la tarde, bueno, yo mato esa ansiedad con fruta. Y ceno, vuelvo a cenar pollo con, esta vez sin carbohidratos, con vegetales o con ensalada. ¿A qué hora te acuestas a dormir? Generalmente me acuesto a dormir a eso de las 10, 10 y media. ¿Christine Costa? Bueno, mi día a día también me levanto muy temprano, yo desayuno inmediatamente que me levanto, es lo primero que hago, inclusive me tomo agua al levantarme, inmediatamente lo primero que hago es tomar agua, para hidratarme primero, e inmediatamente me puedo preparar una panqueca de avena con clara de huevos o puede ser unos huevos con una rodaja solo de pan. Y normalmente la fruta la separo de las comidas. Normalmente yo no tomo líquido mientras estoy haciendo una comida de las principales, o sea, almuerzo, desayuno, almuerzo y cena, yo no tomo líquido cuando como, sino media hora o una hora después. Y las meriendas que puede ser mitad de mañana, mitad de tarde, normalmente puede ser proteína o fruta. Realmente también es como va tu día, ¿no? Si tienes un día muy estresante, pues incluye un poquito más de carbohidratos. Yo soy amante de la batata y del plátano como carbohidratos principales, ¿no? O sea, han sido mis sustitutos al pan, mis sustitutos a las harinas y realmente son increíbles porque tienen un alto contenido minerales y vitaminas que realmente cuando empiezas a nutrirte, todos esos altibajos de ganas de comer dulce, se te quitan. Porque realmente tu cuerpo te lo pide. ¿Y a qué hora te acuestas a dormir? Yo soy muy, muy de las gallinas, ¿no? Yo realmente nueve, diez de la noche ya, yo estoy... Ya estás durmiendo. Sí, me gusta acostarme temprano. Excelente. Bueno, esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida financiera, en tus redes sociales. Mis redes sociales es Cristin Costa Piso Oficial y por Facebook también Cristin Costa Oficial. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos. Bueno, ahí tenemos.